Yo entré cuando era control, después fue pre-cooperativa y de ahí se hizo cooperativa. Los primeros personajes cuando era control fueron don Jorge Araujo, don Nestor Araujo, don Miguel Ávila, don Víctor Peralta, don Álvaro Pacheco, y Miguel Loja, Arturo Loja, Eduardo Riera. Ya entraron un poco de fe, pero también casi son parte de la fundación, de la pre-cooperativa ya. Pero los que seguimos quedando, somos pocos aquí los que fuimos fundadores. Creo que está aquí, por ejemplo, Lauro Pintado. Están cumpliendo 65 años. Ha sido fundada el 1 de mayo de 1955. Nosotros hemos hecho todos los años el 1 de mayo, como es de costumbre, tenemos nuestra patrona en la cooperativa, en la Casa de la Cooperativa, pero así tocó este año. Debido a la emergencia que estamos llevando, no se ha podido hacer, pero realizamos la misa en la iglesia. Ahorita contamos con 20 socios. Estamos 19 que están activos y uno que está pasivo por el momento. Nosotros tenemos el servicio que damos de Cuenca-Girón cada 20 minutos. Y a las parcialidades que damos servicio a todas las comunidades, a Zapata, a Santa Teresita, a Cauquil, los domingos a Cabuncata y viceversa. Tenemos ahorita, damos el servicio de encomiendas de aquí del Cantón-Girón a la ciudad de Cuenca. Tenemos una oficina en el terminal. Nosotros hemos pensado, sí, extenderle un poco a lo mejor a las comunidades que pertenecen a nuestro Cantón, pero también necesitaremos que nos extendieran un poco más las frecuencias y necesitamos tal vez un incremento de copos también. En eso también estamos nosotros. Estamos con las señores de autoridades de aquí del Cantón prácticamente, para ver si ellos también nos apoyan. Igual las autoridades de las parroquias, a ver si ellos nos apoyan, la comunidad. Ojalá nos apoyen. La necesidad de aquí de nuestra cooperativa para poderles prestar un mejor servicio, para poder hacer los cambios de unidad. Nosotros querríamos que sí se dé por nuestras autoridades el cambio de las paradas de aquí de la avenida principal, que nos perjudican demasiado. Ojalá nos apoyen las autoridades. Es mi pedido más grande que yo siempre les he dicho a los señores del municipio, que nos colaboren, que nos ayuden. A ver si podemos nosotros incluso servir al pueblo, porque yo siempre he pensado, señor periodista, digo, el servicio de nosotros supuestamente es para el pueblo de Girón, y debemos dar el servicio del centro del Cantón. Entonces yo le he propuesto al señor alcalde que por favor nos cambien las paradas de los señores que pasan por aquí por la avenida. Nosotros servimos del Cantón. Por la razón es la cual que si nosotros paramos de abajo, los otros señores se hacen parar acá arriba. Entonces no nos pueden, no nos dejan trabajar prácticamente.